Varias personas me indican que solamente hablo de parejas en el canal. La verdad es que si revisan todos los vídeos que tenemos hasta ahora, se van a encontrar con que hay muchos vídeos en los que se trata el narcisismo con respecto a la madre, a una madre narcisista, el padre narcisista, los hijos narcisistas, el nacimiento del narcisismo en la infancia, el narcisismo en la adolescencia, el narcisismo en el trabajo, el narcisismo con un jefe, el narcisismo con un compañero, el narcisismo en los grupos sociales. Creo que hemos tratado el narcisismo en todas las medidas y en todos los órdenes posibles. De hecho, estaba revisando y ya llevamos aproximadamente unos 1080 vídeos hechos en este canal y en ellos hemos tratado el narcisismo en todas las medidas posibles. Lo que ocurre es que, si se fijan en los comentarios del canal, lo que despierta mayor interés es el narcisismo en la pareja. Entonces, proporcionalmente, dedicamos más vídeos al narcisismo en la pareja que otros tipos de narcisismo. Lo que decimos para uno se puede aplicar en lo otro. Quizá uno no se vea tan reflejado si su problema es el narcisismo con su madre o el narcisismo con su padre. Quizá no sea capaz de verse tan reflejado de una relación de pareja, pero realmente lo que aplica al narcisista es más o menos lo mismo. Si deseas hacer alguna consulta en este formato breve, puedes hacerlo en los mismos comentarios de cualquiera de los vídeos del canal y yo lo revisaré y te lo contestaré por este medio. Si deseas unirte y colaborar con el canal, también en la parte inferior tienes la tecla Unirte en donde puedes colaborar con el canal. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices. Gracias. Gracias.